Que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir, fue un desliz, no, así pienso, que dije que había que proteger la vida de todos. Saludos amigos de Read Noticias, hoy les compartimos que durante la mañanera de este lunes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que su gobierno protegerá las vidas humanas, incluso las de los delincuentes. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario dejó en claro que en el país hay solo dos posturas, quienes quieren resolver todo con la violencia y quienes piensan que la paz es fruto de la justicia. Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir que fue un desliz, no, así pienso, refirió. Nada más que son dos posturas distintas. Son como formas de pensar distintas. Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir, fue un desliz, no, así pienso. No, nada más que son dos posturas distintas. Los que quieren resolver todo con la violencia es el mátalos en caliente, quémalos con leña verde en el zócalo. Y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero son distintas formas de pensar. Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser con la fuerza. Imagínense, el gobernador de Texas no lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla. Antes, ahora ya no lo hace. De que dije lo de abrazos, no balazos, choca con su mentalidad. No es que decir un hombre malo, de mala fe, es que son dos pensamientos distintos. Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el bien, digo el mal haciendo el bien. Eso es lo que yo pienso.